Hola amigos sean bienvenidos a su canal, hoy dibujaremos a Naruto Uzumaki pero el que sale en la película de Naruto The Last Movie Bueno amigos y comenzamos, lo primero que haremos será trazar un circulo, lo haremos a pulso Y después de haber hecho el circulo lo dividiremos de la siguiente manera Haremos dos líneas en la parte inferior del circulo para ubicar los ojos y luego partiremos el circulo por la mitad Una vez hecho esto, ahora si empezamos a medir los ojos, como pueden ver los ojos llegan justo al contorno del circulo Esta es una medida que les puede ayudar muchísimo para que los ojos les queden de la mejor manera posible y en el lugar indicado Una vez hecho los ojos, ahora añadiremos las pupilas de nuestro personaje Hacemos las cejas Estas no estarán completas ya que la cinta ninja de nuestro personaje las cubre por la parte final Ahora si añadimos la cinta ninja para que también podamos colocar las cejas de una mejor manera Antes de continuar con la parte superior le añadiremos forma a lo que viene siendo el rostro No todo porque una parte de la vestimenta de nuestro personaje cubrirá el final del rostro o la barbilla Ahora si terminamos la banda ninja y hacemos el pelo de Naruto Hay que recordar que en esta etapa de Naruto su pelo es más corto Tiene muchos más lechones de pelo pero más pequeñito Ahora añadimos la placa ninja y la añadir de la hoja Y ahora si hacemos bien la forma del rostro para poder añadir las orejas Y también añadimos detalle al interior Ya con las orejas listas añadimos las líneas que lleva Naruto en el rostro Apenas tenemos la nariz La boca Para posteriormente continuar con la bufanda de nuestro personaje que cubre el rostro del cuerpo Como pueden ver amigos ahora si ya empezamos a hacer la bufanda de nuestro personaje La haremos de una forma rápida y sencilla Ya después ya empezaremos a dar un poco a la hora de delinear A la hora de delinear te gustaría hacer un poco más corto con la nariz Este fue un paso a lo que uno sentía muy seguro también en los ojos Los corregí varias veces Incluso a la hora de delinear el dibujo A corte un poco también los ojos Como pueden ver Una manera para ayudarte Para que la nariz se quede en el lugar correcto Es hacer una línea que venga justo de los ojos De esta manera quedará bien centrada la nariz Bueno amigos ahora lo que empezaremos a hacer será la manga de nuestro personaje Todo el brazo Y una vez hecho esto le empezaremos a dar forma a la mano de nuestro personaje Que estará aventando la bufanda a la parte trasera o hacia atrás de el mismo Añadimos los dedos de la mano Y una vez hecho esto podemos seguir o continuaremos con la parte inferior Terminando el atuendo que lleva Naruto para después hacer las piernas Como no me ha gustado como quedó la mano decidí borrarla ya que había quedado algo grande Y la forma o la dirección en la que llevaba no quedaba muy bien con el personaje Como pueden ver la añadí pero un poco más pequeña Ya con el brazo listo como pueden ver seguimos haciendo el vestuario de nuestro personaje El cual es bastante sencillo de hecho Ahora añadiremos el siguiente brazo el cual estará bastante estirado Y la mano estará o tendrá la forma de un puño Como pueden ver también lo borré y lo volví a hacer Porque no me gustó como había quedado Recuerda que en la fase del boceto podemos borrar y volver a hacer las veces que sean necesarias Hasta que el dibujo nos quede bien proporcionado Y de la manera que nosotros más nos guste Ahora si añadiré el puño Haré la silueta que llevará las piernas de nuestro personaje Y una vez hecho esto añadiré el resto de la parte del personaje Añadimos unas cuantas líneas a la ropa para que se vea el movimiento Como pueden ver ya detallamos de una mejor manera el pantalón Hasta añadimos la bolsa de herramientas que lleva en este Y ahora si podemos añadir el brazo y la mano de nuestro personaje La cual como les había comentado estará en un puño Bueno amigos que llegó la hora de delinear nuestro personaje Yo lo delineé con un estilógrafo de punta 0.3 Y todo el dibujo Lo manteniendo un poco más de cuidado en las áreas más pequeñas Para que no se entrecruzaran las líneas Como pueden ver hice más pequeño los ojos Ya que no me convencía el tamaño que tenía Una vez que hayamos delineado todo el dibujo Le pasaremos una goma por encima para borrar todos los residuos de lápiz Y que no nos afecten a la hora de colorear Bueno amigos empezamos a colorear Y empezaremos por los ojos con dos tonos distintos de azul Uno más claro y uno más fuerte Una vez hecho esto con una pluma de gel blanca añadiremos unos cuantos brillos Para la piel utilicé un café oscuro en las sombras más oscuras O donde recaía menos luz Después profundicé más con un color terracota Y el resto de la piel la pinté con un lápiz de madera color melón Durazno o piel El pelo lo pinté con un plumón amarillo Y después profundicé un poco más con un amarillo anaranjado Y después profundicé un poquito más con un lápiz de madera anaranjado Para la cinta de nuestro personaje utilicé un gris oscuro Y para la placa ninja utilicé dos tonos distintos de gris claro Para pintar la bufanda lo primero que hice fue con un marcador sharpic rojo Pinté las zonas más oscuras Y ya de ahí fue pintando en las orillas de la primer base de plumón Añadiendo rojos, naranjas y un color mora Bueno amigos ahora pintaré La parte superior del vestuario de nuestro personaje Lo que viene siendo como su abrigo más o menos Y lo pinté de la siguiente manera Con dos marcadores torch 5 Que son grises azulados De tonos bastante oscuros Si no tienes estos tonos puedes utilizar claramente un marcador negro Y pintar el resto con un plumón gris oscuro Una vez que pasé ambos plumones Como la tonalidad era semejante No era muy distinta Volví a pasar el marcador más oscuro O también puedes darle otra pasada con un lápiz de madera negro No te preocupes a la hora de colorear con marcador Como puedes ver yo lo estoy haciendo muy rápido Y luego como que se quedan muchas partes mal coloreadas Casi siempre cuando termino un dibujo le paso spray para el cabello Y esto hace que el marcador se mezcle y quede bien coloreado La parte vendada de la mano la pintaremos con dos grises de tonalidades muy claras Y ahora pintaremos la parte del pantalón igual de la misma manera Y es la parte negra con un marcador negro Y el resto con un marcador gris oscuro La bolsa de herramientas la pintaremos de la misma manera Para el pantalón el método que utilicé fue el siguiente Le pasé con un sharpie naranja en las partes más oscuras Y después con un lápiz de madera prismacolor escolar Pinté suavemente y después reforcé un poco más el color para que se mezclara bien Bueno amigos así es como queda el trabajo final Espero les haya gustado y espero más que les haya servido de ayuda Si es así por favor regálenme un pulgar arriba No te olvides de comentarlo Si no estás suscrito te invito a que lo hagas Porque vienen muchos más dibujos Nos vemos